Hola chicos, muy buenas a todos. Aquí tenéis el Team of the Week 4, el equipo de la semana 4, en el cual, pues, debido a la demanda popular, pues, me he visto animado a hacer un equipo de lluvia, el cual, pues, podéis utilizar en ladder, en torneos, la verdad es que es un equipo muy divertido, muy simple de usar y además que da muy buenos resultados. Es todo lo que puede tener un equipo para principiantes y para expertos, ya que es un equipo, como ya os digo, no tenéis que pensar nada, lo único que tenéis que hacer es siempre las jugadas, las mismas jugadas, pero es que además es muy divertido porque, depende del equipo al que nos enfrentemos, pues, tendremos que echar a Kindra, a Kyurem, a Kabutops, ya lo veremos como, ahora os explico como utilizarlo. El primer Pokémon, el primer integrante, va a ser Deoxys Speed. Como van a banearlo dentro de poco, pues, voy a poneros otro Pokémon que va a ser muy similar a Deoxys Speed, voy a poneros un Ferrozone con Chopperberry, que va a hacer casi lo mismo y que va a ayudar, pues, a eso, a poner rocas, spikes y etc. Ahora luego os paso el set en la descripción. Este Deoxys va a llevar Dump Rock, que es para que la lluvia dure 8 turnos, Presión, la única habilidad que puede tener, y se va a encargar de poner Hazards. Esto significa que será el Pokémon con el que empecemos siempre, o casi siempre, y llevará Stealth Rock, Spikes, pondrá todos los Hazards en el lado rival, Tone, para que evitar que nos pongan a nosotros Hazards. Como podéis ver, nosotros no tenemos ningún Defogger, eso va a ser importante, ya que, bueno, vamos a intentar nosotros poner el máximo posible, pero evitar que nos lo pongan a nosotros, ¿no? Y por último, pues, Rain Dance, que nos va a ayudar a poner la lluvia y no tener que ir a Polito, nada más Deoxys muera, este Deoxys va a entrar, va a morir. Y si podemos meter la Rain Dance, antes de que cuando muera Deoxys vamos a tener que meter a Polito, entonces, para evitar perder ese turno, pues, podemos tirar una Rain Dance y ya directamente pasar a la ofensiva con uno de nuestros Sweepers. El Spread, pues, es muy sencillito, va a tener 252 HP, máxima defensa y 4 Speed. ¿Por qué llevo este set? A ver, Deoxys con 4 Fs en velocidad pilla 397, esto es más rápido que un Talonflame, es más rápido que un Greninja, es más rápido que todo. Normalmente la gente suele llevar Deoxys Speed rápido, pero en esta ocasión, como es el que pone Hazards, lo que más nos molesta realmente son cosas como Agislash, que puede ser físico y podemos encajar lo mejor por el lado defensivo. También los que tienen un poco de velocidad, como pueden ser Talonflame, que puede tirar Braver con prioridad, entonces, pues, la defensa nos ayuda más que la velocidad. La velocidad tampoco hace tanta falta en Pokémon como Deoxys Speed, que se pone a liar a poner Hazards, entonces, es mejor el ponérselo en stat defensivo, ya lo veréis, cuando lo juguéis. Además, es lo suficientemente rápido para poner cualquier cosa. El siguiente miembro del equipo va a ser nuestro Mega, va a ser Siso, que va a llevar Siso Rite, la habilidad Technician, y, pues, un Spread, bueno, un Move Set bastante, bastante simple, con Bullet Punch para prioridad. Es el ataque que estaremos spameando siempre que veamos algo más rápido, puede ser, no sé, un Dragonite, puede ser cualquier cosa, un Tiranitar Mega que haya tirado muchas Dragonites, pues, ahí va el Bullet Punch. Después, Super Power para cargarnos a Ferrozon, Ferrozon es un Pokémon que nos va a dar bastantes problemas, nos lo podemos cargar bien a Ferrozon, con los Hazards, con Kyurem, con Siso, pero... Super Power siempre ayuda a cargarte a estos Aceros que son bastante molestos, y además, pues, te cargas a Magnethon, que te puede trapear, y eso puede ser bastante malo. Ya veremos que llevaremos velocidad para pasar a Magnethon de sobra, así que no pasa nada. Después tenemos Knock Off, no coge principalmente contra Hislash y contra Stahl, le vamos a quitar la Evolite a ese Chansey, vamos a quitarle los restos a Hislash, además le vamos a cascar mucho daño. Y por último, pues, tenemos Short Dance para setupear, si vemos que tenemos la oportunidad de pegar Short Dance, pues, allá que iremos nosotros. Y este set no cuenta con Rust, no cuenta con una recuperación fiable, así que tendremos que jugarlo muy bien, aunque, como lo digo, aquí casi todo entra, pega un montón de hostias y muere. Así que, tampoco hace falta que lo penséis mucho, intentad que cuando metáis la Short Dance la metáis bien para supear, y eso es todo lo que tenéis que hacer. Por último, pues, vamos a ver el Spread, bastante simple, Max Attack, Defensa Especial, pues, lo que sobra, porque Defensa ya tiene Mega Seasor un montón. Y por último, pues, la Speed, 252, eh, 252, para pillar con Mega Seasor, creo que son 200, más de 240, así que vamos a superar a B-Sharp, vamos a superar a Breloom. Y creo que también a Gliscor, no me hagáis mucho caso, pero creo que también podemos pasar a Gliscor en forma Mega, nosotros. Así que, bueno, el siguiente miembro del equipo va a ser Polito. Polito es el miembro más importante del equipo, porque va a ser el que ponga la lluvia, y el objetivo suyo en el equipo, pues, es sobrevivir cuanto pueda, para que pueda entrar más veces y meter más lluvia, evidentemente. Va a tener Damp Rock, como de Oxyspeed, va a tener Drizzle, para que cuando llueva, pues, que sea, no, Dampy Water Absorber es una tontería. Vamos a tener Scald, Scald, pues, para tirar quemaduras contra el equipo rival es mejor que Surf, ya que por un poco menos de potencia tienes esa probabilidad de quemar, que es muy importante. Rain Dance, esto es porque Tiranitar, al ser el Pokémon más, casi más utilizado del juego, ahora mismo, junto con X-Lash y Thandarus, pues, nos puede venir muy bien para tirar lluvia. Con esto y Damp Rock, pues, vamos a tener los ocho turnos, nos meten al Tiranitar, nosotros tiramos Rain Dance, y ala, ya no tienen arena. La verdad es que es bastante bueno, y además es algo anti-meta, ya que muchos equipos, pues, dependen de la arena para suipear, como Scaldrille, etc. Después, Anchor, para los Pokémon típicos que se ponen a hacer Dragon Dance, se ponen a tirar sustitutos, pues, Anchor acaba con ellos sin ningún problema, podemos echar después a Kiren Black, que va a romperle sin ningún problema. Por último, pues, tenemos Hypnosis. Hypnosis lo que va a hacer es darnos una gran ventaja, porque un Pokémon dormido contra un equipo ofensivo puede ser letal, puede ser muy grande eso. Así que siempre nos va a servir, aunque tenga 60 de precisión. Imaginaos que tiramos en Cora algo, está atrapado en Anchor, y nosotros, pues, después aprovechamos para tirar un Hypnosis. La verdad es que rompe muchísimo. Ya veréis como cuando lo utilicéis, pues, da bastante buenos resultados la Hypnosis. Después, pues, Max HP, Max Defense y un poquito de Special Attack, no tiene tampoco mucho misterio. Si queréis, pues, podéis ponerle 248 en HP y 8 en Special Attack, lo que sea. Realmente no importa mucho. Lo único que tiene que hacer es sobrevivir al fin y al cabo. Después tenemos a Kindra. Kindra va a ser nuestro Swift Swim Sweeper por el lado especial. Va a tener Choice Specs para tener el máximo ataque posible. Y vamos a tener Surf, Hydro Pump, Recomerior y Dragon Pulse. Es un set súper simple. Lo único a lo que nos vamos a dedicar, pues, es... Tenemos Lluvia, tenemos Specs, tenemos Stab, Hydro Pump. Hydro Pump es bestial. Le da 2-Hit KO a Chansey. Es decir, imaginaos matar a Chansey por el lado especial. ¿Cómo tiene que ser? Pues sí, se puede cargar a Chansey de dos toques. Chansey no puede entrar ante Kindra, ante una Hydro Pump. No puede, no puede. Tampoco Ferrozan. Ferrozan creo que recibe 2-Hit KO también. Imaginaos lo que es, ¿eh? Después Surf, si no queremos fallar ya, pues, estamos Swipeando al final. Nos queda, pues, un Landorus, lo que sea. Pues Surf, para no fallar. Recomerior, pues, para cargarnos al típico Latias, a los que resistan nuestros Surf y Hydro Pump. Pues, van a ir directamente a comerse un Recomerior o un Dragon Pulse. Que también, aunque no tengan el boost de lluvia, van a recibir muchísimo daño por las Choice Specs. Ya lo veréis. Y el Specs, pues, bastante simple. 24 aquí en HP. 252 Special Attack. Y 232 Speed. No necesita nada más. Ya que con esto puedes pasar a Gyarado. Puedes pasar a Charizard X. Puedes pasar a Dragonite. Y a Eskadril, que son los cuatro... Eskadril defensivo, estamos hablando, ¿eh? El que tira Rapid Spin. Con esto, pues, pasa a todo lo que tiene que pasar. Y además, pues, tenemos un pelín más de vida para entrar a, yo que sé, a Stealth Rocks, para encajar un ataque un pelín mejor, etcétera, etcétera. Después tenemos al Style Breaker del equipo. Va a ser nuestro Cure and Black. Cure and Black, con Life Orbiterabolt, es una bestia. Una bestia parda, negra, bestiado. Entonces, vamos a llevar Ice Beam, Fusion Bolt, Earth Power y Outrage. Este Cure and Black va a estar orientado al ataque físico, aunque con Ice Beam y Earth Power va a hacer lo que tiene que hacer, que es matar al típico Gliscor, matar a Landorus, a Thandorus... A todos estos que mueren bien de un Ice Beam, pues, los vamos a cargar con este ataque. Y después Earth Power, pues, lo que hace es cargarse a Rotoms, cargarse a Pokémon, así que... Que en plan Hitran, todo eso, pues, nos lo vamos a poder cargar bien, aunque Hitran va a morir contra todos los Pokémon de este equipo, pero bueno. Y Outrage, Outrage es un ataque bestial, como vamos a ver, aquí tenemos 439 de ataque, eso es muchísimo. Con Life Orb, simplemente te lo cargas todo. Chansey no sobrevive a un Outrage. Bueno, sí sobrevive con... digo que no puede entrar. Le hace tu Hit K.O. es una bestia súper... En serio, es que no lo puedo decir, es que cargarse a un Chansey... Para que os hagáis una idea, Chansey sobrevive el Close Combat de un Terrakion sin Life Orb. Y esto, pues, le hace tu Hit K.O. es bestial. Creo que le hace como 65%. Y por último, pues, ya el Special Attack y Max Speed. Como podéis ver, el HP es impar, así que va perfecto por aquí. Por último tenemos a Kabutops. Kabutops va a ser nuestro Swift Swim Sweeper por el lado físico. Va a llevar Life Orb, evidentemente, para poder cambiar entre ataques. Va a llevar Waterfall para no fallar. Va a ser nuestro Stab principal en la lluvia. Es increíble. Y no falla. Además, es que el problema de Stone Edge es que es un Stab, pero puede fallar. Y entonces, pues, con lluvia, Stab y Waterfall podemos hacer muchísimo daño al enemigo. Creo que no mata a Gliscor de un golpe, pero se queda muy cerquita. Con daño de roca, pues, creo que también os lo podéis cargar. Bueno, después tenemos a Stone Edge, pues, para lo que resista a Waterfall, pues, podemos tirarle Stone Edge también para matar voladores. Como Talonflame, como Thandorus, todos esos, pues, sucumben ante el poder de Stone Edge. Después tenemos a Quayette. A Quayette, diréis, pero si es ya muy rápido con Swift Swim. Hay Pokémon como Thandorus, que ya lo he mencionado, o Talonflame, que van a ser más rápidos que nosotros, ya que tienen prioridad. Aunque nosotros seamos muy rápido, esta generación tiene muchísima prioridad, como que el Durth, Seasor, Talonflame, la Thunder Wave de Thandorus... Entonces lo que vamos a tirar es a Quayette. A Quayette nos va a permitir que si los Pokémon del rival están algo débiles, con lluvia y Lyford, pues, nos vamos a poder cargar sin ningún problema. A Quayette va a ser el ataque al que vamos a recurrir siempre que tengamos esta problemática. Y por último, Zordans, pues, para suipear ya el final, hay Pokémon ya que quedan que, por ejemplo, son... Mmm... Vamos a ver. Pokémon tipo... A ver. Pokémon como... Hay muchos Pokémon que cambian ante Kabutops, como puede ser... Ahora no se me ocurre. Ay, no sé, realmente es que puede meter bien la Zordans, no os preocupéis que la puede meter bien. En plan, contra un Chansi puede meter una Zordans perfectamente, contra un Skarmory también. Contra Azumarill, si cambia, pues, siempre vas a tener, aunque parezca una... Aunque parezca que Kabutops es un Pokémon muy frágil, porque lo es, siempre vas a tener esa oportunidad de meter una Zordans si lo juegas bien, así que no os preocupéis. Que siempre la vais a poder meter sin ningún problema. Y después, pues, ya máximo ataque, un poquito de defensa para evitar que... Para tener el número impar en HP. Y por último, Max Speed. Y con esto, lo que vamos a poder hacer es, bueno, con Swift Swim, tanto Kindra como Kabutops van a poder pasar a Deoxys Speed ofensivo en la lluvia. Así que tenéis eso en cuenta, porque no os preocupéis si veis a un Deoxys Speed, vosotros siempre vais a ser más rápido. Vais a ser más rápido que un Charizard a más uno, que un Gyarados a más uno, lo que sea, todo a más uno, vais a ser más rápido vosotros. Esta velocidad nos permite hacer Speed Tide cuando no hay lluvia con Dragonite. Así que tenéis eso en cuenta, porque os lo podéis cargar de un Stone Edge y no hace falta que cambiéis. Bueno, este sería el equipo, bastante facilito de usar, bastante divertido. Como veis, mira, el equipo es muy fácil de usar. Metes a Deoxys, Stealth Rocks, Spikes, Raindance y te mueres. Después, pues, si has metido Raindance, pues baja por uno de tus Sweepers. Si ves que el rival tiene más Pokémon defensivos especiales, pues baja por Kabutops. Y si tiene más defensivo físico, pues baja por Kindra. Facilísimo. También puedes meter a Seasor, si ves que le duele un poco el bichito acero este. O puedes meter a Kiren Black, si es más Stealth. Como podéis ver, pues, es muy efectivo, siempre va Deoxys. Si no has metido la lluvia, baja Politox. Politox, metes Hypnosis, te cargas algo. Baja por Kindra, baja por Kabutops. Y así, pues, Sweepers. Estos dos lo que hacen es ayudar a romper esta... Les dejan el camino llano a estos dos, que van a ser los que realmente van a hacer el daño bestia. Así que, bueno, chicos, eso fue todo por el equipo de esta semana. Espero que os haya gustado. La gente me estaba pidiendo ya lluvia. Dejaré el importable, como siempre, en la descripción, en un Pastebin. Y espero que os haya gustado el equipo, que lo disfrutéis. Y comentadme cómo os funciona, si le meteréis algún cambio. También os voy a dejar el set de Ferrozone para cuando banen a Deoxys Speed. Para que lo podáis seguir utilizando sin problemas. Además, este equipo, pues, la verdad es que le viene bien otro acero, como puede ser Ferrozone, la verdad. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like si disfrutasteis de este vídeo. Suscribiros si queréis ver más equipos de la semana, como este. Subo uno, como dice el nombre, subo uno a la semana, todos los viernes. Y podéis seguirme en Twitter, donde voy subiendo todo. Estoy twitteando todos los vídeos que voy subiendo. Y donde podéis preguntarme cualquier cosa. Por ahí estoy. Así que eso es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!